La casa de los famosos cuatro. Así fue la pelea de Aleska y Lupillo Rivera. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que Mari Pili aparentemente quiso sincerarse también con Aleska, diciéndole que ella vivió algo parecido, pero que en su momento, de cierta manera, nadie le creyó. Y lo único que le contó a Mari Pili fue más que nada que se desconcertó porque mientras ella estaba poniéndole las cosas claras a Lupillo Rivera, Melaza y Alana se quedaron callados. Es decir, ella considera que son buenas personas y por eso no quisieron pelear, pero en ese momento ella estaba diciendo que Lupillo los defraudó en más de una ocasión. Cuando incitó el propio Lupillo a la pelea con Paulo, prácticamente les echó toda la culpa a ellos y ahora escucha en el cine que los querían nominar sin importar nada. Por esta cuestión, Mari Pili le dice que no tenga miedo de jugar sola y al final, Aleska dijo que dejó a Lupillo con la palabra en la boca precisamente porque a ellos, o al menos, ella piensa que al cuarto del agua nadie le va a ver la cara de estúpido. Por esa cuestión, le dijo dos que tres cosas, se salió y ya no quiso regresar y ahora, Aleska incluso soltó algunas lágrimas, pero dice que no son de tristeza, sino que por fin ya se liberó. Es así como incluso Mari Pili para molestar a Lupillo dijo que se iba a meter directamente a la habitación simplemente para molestarlo porque sabe que su presencia no le gusta. Así que dime, ¿tú qué opinas? Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.